El gobierno departamental en cabeza del ingeniero Luis Enrique Duzán López inicia ya definiendo las rutas de ejecución de los proyectos de vivienda rural en el departamento del Huila. La gobernación del Huila firma un convenio con el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y los alcaldes de Garzón y Gigante. Vamos a definir las rutas de ejecución de 50 viviendas en el municipio de Garzón y 50 viviendas rurales en el municipio de Gigante. Estamos en estos momentos en los municipios junto con el contratista presentando los diseños y definiendo cómo va a ser esa ejecución en los respectivos municipios. Estamos una vez más cumpliendo el sueño de muchos huilenses de tener vivienda propia. Gracias.